Y colectivos culturales e instituciones educativas del Estado Apure recibieron dotación de instrumentos musicales por parte del Ministerio para la Cultura. En el año del Joropo, instituciones culturales y educativas de los siete municipios del Estado Apure recibieron estos instrumentos musicales que les permitirá impulsar la música que dio ya venezolana dentro de las comunidades. Es un compromiso que hoy ratificamos tanto para usted como para todos nuestros presidentes y sobre todo que vamos a seguir adelante. Esto nos compromete a seguir luchando por nuestros niños, niñas y adolescentes y llevar a cabo esa hegemonía que significa nuestro folclore sabanero, llevando este mensaje musical por todo el Estado, por supuesto por el país. Además se tiene previsto formar líderes culturales dentro de los 59 sectores más vulnerables del Estado Apure. Estamos trabajando en planes de formación de formadores, en el incremento de las unidades artísticas dentro de las comunidades y en la generación o fortalecimiento de los enclaves culturales socioproductivos. Entonces ahí entran todas las manifestaciones de las artes, liberadoras, la música, la danza, la pintura, la literatura, la poesía, el cine, el circo y además entran toda la actividad socioproductiva. El ministro Barbarito destacó que hasta la fecha se han entregado más de 25.000 cuatros en todo el país, mencionando que la meta es colocar 30.000 al final del año 2014. Desde el Estado Apure, Richard Pérez Ferrer, La Noticia.